Bueno, tremenda emoción. Muy, mucha. Has sido beneficiaria de una de las viviendas sorteadas recién. Sí, sí, sí. Fue feliz. Algo que me vengo esperando hace mucho tiempo. Y esto por mis hijos. ¿Cuántos chicos tenés? Cuatro. ¿Hace tiempo siempre viviste en la cumbre? Siempre, sí, siempre. ¿Y venís trabajando y remándola? Un montón, un montón. Así que nada, estoy más que agradecida y con la Virgen, con los de la monosucuridad. Mil gracias a todos porque esto es un sueño cumplido para mí. Claro, siempre soñaste tener la vivienda propia. Siempre, toda mi vida. Y soy mamá. ¿Cómo es tu nombre? Alejandra Ronda. Bueno, Ale, felicitaciones y que la puedas disfrutar. Muchas gracias. Besos a mis hijos.